Este miércoles el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina llevó la caravana suma de voluntades a la colonia Gertrude y Sánchez, donde dio inicio a las audiencias públicas en las colonias. Ahí el edil destacó que en el tiempo de campaña los candidatos están presentes en las colonias para pedir confianza a los ciudadanos y que por eso hoy se les lleva al gobierno a sus casas. El alcalde de Morelia aseguró que el gobierno no debe estar concentrado en las oficinas, por eso el propósito de hacer audiencias públicas itinerantes, donde se comprometió a llevar la caravana sumando voluntades 2013 a las colonias y tenencias donde se realice de manera conjunta la audiencia pública. Y mientras las unidades móviles de salud brindaban atención médica gratuita, el edil atendió personalmente a cada uno de los vecinos que se acercaron para hacerle un requerimiento, logrando en la mayoría de los casos darle solución en el momento. La primera audiencia pública realizada fuera del Palacio Municipal en este 2013 atendió a 320 personas, de las cuales 100 fichas atendió de manera directa el presidente municipal. Con información de la redacción e imágenes de Camilo Torres, al Torre Noticias. . . .